¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! ¿Puedes adivinar los personajes de Amazing Digital Circus por su voz? ¡Vamos! Antes de empezar, por favor suscríbete al canal Superquiz para más quizzes increíbles. Adivina el primer personaje loco. ¡Esto es un sueño! Y debería jugar hasta que se vea. ¿Alguna idea? ¡Oh, ok! ¡Ahora entiendo! ¡Esto es un sueño! Y debería jugar hasta que se vea. Adivina quién está hablando. Omni will go check on Kofmo, which leaves Crybaby and Hoo-Ha together to go handle the Zubal situation. Jax. ¡Qué chico malo! Omni will go check on Kofmo, which leaves Crybaby and Hoo-Ha together to go handle the Zubal situation. ¿Sabes quién está hablando? ¿Sabes quién está hablando? ¡Bienvenido a tu nuevo hogar! ¿Adivina el siguiente personaje? ¡No! ¡No realmente! Creo que Kofmo se ha ido malo. La última vez que hablé con él, él estaba ramblando... ¿Puedes nombrar al personaje? ¡King Gerd! Se ha vuelto un poco loco. ¡No! ¡No realmente! Creo que Kofmo se ha ido malo. La última vez que hablé con él, él estaba ramblando... ¡Pasamos al siguiente! ¡You completely lose sight of who you are and why you're even alive! ¡And when you reach your breaking point, something really terrible can happen! Regatta Regatta You completely lose sight of who you are and why you're even alive, and when you reach your breaking point, something really terrible can happen. Siguiente pregunta ¿Cómo está Kofmo? ¿Cómo está Kofmo? ¿Es que no está malo por no raro a sus chos? Lo tienes. Sí, es Gangly. ¿Cómo está Kofmo? ¿Es que no está malo por no raro a sus chos? Siguiente personaje. Prepárate. Sí, es Kane quien está riendo. Adivina el siguiente personaje. Hello, Kane. I love you. Esta voz me suena. Es Luna. Hello, Kane. I love you. Adivina el personaje. That's right, Kane. I can't wait to see what you've got cooking up for today. ¿Quién está hablando? Sí, es Bubble. That's right, Kane. I can't wait to see what you've got cooking up for today. Prepárate para adivinar el siguiente personaje. ¿Quién podría ser? ¿Es Pomni maldiciendo? Pero ella no puede maldecir en el Amazing Digital Circus. Pasamos al siguiente. Master, and I'm here to show you the most jaw-dropping, heart-stuffing, mind-bending paraphernalia you've ever laid your eyes upon. Sí, es Kane. Master, and I'm here to show you the most jaw-dropping, heart-stuffing, mind-bending paraphernalia you've ever laid your eyes upon. Siguiente. Tres, dos, uno. What form of non-gloink-chillian mass dares presume? ¿Reconociste esta voz? Queen Gloink. ¿Qué forma de no-gloink-chillian mass dares presume? Siguiente personaje. Prepárate. ¿Quién es esta voz misteriosa? Kane. Vaya, parece que Kane tiene un fallo. Prepárate para adivinar el siguiente personaje. ¡No! 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 Es Kaufmo. Ha sido infectado por el virus abstracto. Pasamos al siguiente. ¡I am in so much pain! ¿De quién es esta voz? Es Ragata quien tiene un fallo. ¡I am in so much pain! Siguiente, por favor. Sí. Es la canción del Amazing Digital Circus. Sí, es la canción del Amazing Digital Circus. Man, elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. Silencio. Sí. 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 Sí.